Al igual que muchos estamos consternados, estamos tristes debido a esta situación bastante trágica que pudo haberse evitado. Tenemos la información por parte de nuestra compañera Mabel Saucedo, porque como ya lo hemos indicado, el gobierno se ha pronunciado, el presidente de la república también a través de sus cuentas oficiales, y ha indicado que son tres días de duelo nacional. Las banderas en nuestra ciudad capital, en todo el país, ya se pueden ver a media hasta. Mabel, adelante, ¿qué nos puedes informar? Te escuchamos. Gracias compañeros, amigos televidentes, y es que el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala, ha decretado tres días de duelo nacional, esto por la tragedia ocurrida en Nahualá, Sololá, que ha dejado 18 personas fallecidas. En solidaridad con las familias se ha decretado entonces este duelo, y podemos mencionar que mediante un recorrido realizado a través de la unidad móvil, pudimos observar que en el Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa, Cámara de Industria, así también en el Centro Cívico, la Municipalidad de Guatemala, el ICS, también el Banco de Guatemala, efectivamente se está tomando esta medida de colocar las banderas de Guatemala a media hasta, como una manera de solidaridad y también de luto nacional, ya que esto embarga a todos los guatemalticos. En estos momentos también nos encontramos en la Plaza de la Constitución, acá el pabellón nacional, la bandera de Guatemala, se encuentra también a media hasta, y también la bandera que representa al Palacio Nacional de la Cultura. De esta cuenta, es el luto que se guarda por parte del país en general. Sabemos que otras entidades también están tomando esta medida en manera de solidaridad para las familias guatemaltecas que perdieron a sus familiares en este trágico accidente, que hasta el momento cobra la vida de 18 personas. En este caso, con esta información, nosotros retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias a Mabel Saucedo, así lucen entonces las banderas este día, y también estos tres días, según lo que se decretó por parte del gobierno, tres días de duelo nacional para unirnos al dolor, para unirnos a esta tristeza de parte de familiares y amigos de todas estas personas, 18 que fallecieron en el lugar, y otras más que están recuperándose en los centros asistenciales, en el centro regional de Occidente y en el hospital Roosevelt, también en Sololá. En el hospital de Sololá, esperamos que se logren recuperar, aunque se ha informado por parte de las autoridades de estos centros hospitalarios que algunos pacientes presentan un estado crítico en su salud, y que posiblemente, esperamos que no lo sea así, pero la cifra de muertos podría incrementar. Así que, tragedia en Nahualá, tragedia en Guatemala, nuestro más sentido pésame, siempre lo estamos indicando aquí en TN Todo Noticias, desde lo que sucedía ayer por la noche, nuestro más sentido pésame para todas las familias, para todas estas personas, y pues en las redes sociales ya se han podido conocer las diferentes opiniones al respecto, porque muy poco se habla también de la situación del piloto, de esta persona joven de 27 años, que se dedica a manejar estos camiones, y que también, por parte de la Asociación de Traileros en nuestro país, a través de su cuenta de Facebook, ha comentado que hay que mencionar que estas personas pasan largas jornadas trabajando, manejando, y que también hubo mucha culpa, porque no se señalizó cuando se registró este accidente, el primer atropellamiento para el presidente del COCODE, y que la persona que iba manejando el camión no se dio cuenta, no pudo frenar a tiempo, no fue su intención, y también hay que mencionar que el estado de esta persona, del piloto, es bastante crítico, porque ahora no se sabrá qué va a pasar con él legalmente. Continuamos con más información, siempre hablando de esta tragedia que nos enluta a todos.